Lo malo lo quiero, mi puta cámara suena negro Sabo loco mi gente, me corre, yo siempre me lloro Es que esta lena, me siento a vuelo Puda que me diga que supiera lo que sobo Más ya no tengo polo, yo te compre el polvo Y me la estas tomando pues como el globo Te dan a los ángeles, yo me divuelvo Mis años me vuelvo, esto es para ti disuelvo Lo que es que nunca he hecho, lo que está pasando Establemente mi fuerza del fuego, tú me lo desplego Podemos al cielo por el mundo hispano Un desfanecido Un desfanecido Un desfanecido En la piscina de mi crófono disciplina Muchos mil fríos con los iluminados Nada más no intervina No puedo tener la vida sobre los datos Pero todo el mundo fría Una nueva batalla y ansia vacía Una insia que vibra por río A que caer aquí a ganar su olvido Con el centro de un mundo lo que está pasando ¡Suscríbete al canal!